Hoy en día, alma, es solo una palabra comodín, insinúa más que señala, evoca más que detalla o designa, carece de una definición conceptual precisa, aunque es posible rastrear su historia y los contenidos que trata de denominar a través de la filosofía y la teología. 7. Intuitivamente nos llega como algo bueno porque lo asociamos con aquello que tiene corazón, porque refleja lo profundo, lo sutil, lo bondadoso, lo compasivo, lo que nos hace humanos, hermanados en el amor y el dolor, en la fuerza y la fragilidad. 8. Al no describir nada con una clara precisión conceptual, alma actúa como símbolo o metáfora o reflejo. 9. Palabras como gracias, sabiduría, orden, armonía, conciencia, proyecto supremo, amor o espiritualidad, que no necesariamente religión, se le asocian espontáneamente. 10. Todo y todos quieren tener alma, desde la poesía a las grandes empresas, desde las instituciones y organizaciones del tipo que sea, hasta las producciones culturales, sociales y políticas. 10. Sí, es popular hoy la palabra alma, complemento quizá imprescindible de un mundo feroz y competitivo, tan poco comunitario y seco, rayano en el extremismo, la glorificación y la fascinación de lo individual. 11. Nunca como ahora habíamos gozado, y al mismo tiempo sufrido, de sentirnos tan importantes como seres individuales. 11. En las ricas sociedades modernas se desdibuja el sentido de lo colectivo y lo trascendente, y las personas buscamos refugio en un sagrado norte autorreferencial, nuestro yo. 12. Nos sentimos sin esfuerzo el centro del universo, y cuando las dificultades de la vida hacen acto de presencia, tratamos de salvar el propio barco, el yo tan preciado, relegando a un lugar secundario el marco grande del nosotros y del destino común. 13. Vivimos pues en el mito de la libertad individual. 14. Sin embargo, ¿no es cierto que aquello que habitualmente nos conmueve guarda relación con nuestros vínculos, con las personas que queremos, con lo que reside fuera de nosotros, con lo que logramos compartir, con lo que miramos y admiramos más allá de nuestra piel? 15. ¿Acaso, en momentos cruciales, tal vez frente a reveses graves, pérdidas o enfermedades, no nos obliga la vida a sintonizarnos con sus propósitos misteriosos y aceptarlos? 16. La libertad y la voluntad individual quedan entonces en entredicho, en un mito bello, atrayente y juvenil que adolece de sentido real cuando se confronta, por ejemplo, con las fuerzas familiares o los caprichos del destino, o los límites naturales de lo biológico. 17. En la experiencia de sentir y reconocer lo trascendente, literalmente lo que nos trasciende, lo que va más allá de nosotros mismos, lo que hace porosa y extensible nuestra piel, encontramos el tono del alma, con mayúsculas, y ante la grandeza de lo que no es yo, y hace sinapsis con un tú, o un él, o un nosotros, reconocemos su aroma. 18. En el alma, en su sentido profundo, quedamos vinculados y humildes. 19. Vamos a hablar, por lo tanto, del alma, con mayúsculas, no del alma como idea manoseada e imprecisa, y de qué significa llegar a vivir en el alma, pero previamente debemos reflexionar sobre los problemas de pensar en términos de bien y de mal, asunto tan enraizado en nuestra cultura. 19. Y para hacerlo, tenemos que remontarnos a nuestros orígenes míticos, es decir, al paraíso bíblico. 20. El libro del Génesis, que encabeza la Biblia, narra la creación de todo lo que existe, incluyendo a nuestros míticos primeros padres, Adán y Eva. 21. Allí se describe el paraíso en el que ellos viven, como un Edén, un jardín de belleza inigualable, del que emana todo aquello que necesitan. 22. En hebreo la palabra Edén tiene el sentido de placer o delicias, así que es fácil imaginar frutos, manjares, semillas, flores de todos los colores y aromas, 22. Manantiales de aguas frescas y cristalinas, árboles maravillosos, ríos frondosos, aves cantoras, animales al servicio de las necesidades del hombre, 23. Sombras alfombradas de verde, perfumes sin fin y una leve y constante brisa embriagadora. 24. En ese paraíso nada falta, todo nos es dado, reina la abundancia y la conformidad, solo existe la satisfacción, el leve discurrir de los días y un ánimo feliz y alegre. 25. Adán y Eva, por lo que parece, están inmunizados ante cualquier sufrimiento, ya sea la enfermedad, el hambre o el paso del tiempo. 26. Dios se muestra benevolente y amable, los ha fabricado a su imagen y semejanza, los ama y los cuida con primor. 27. Además acepta un trato con ellos y les confiere un encargo importante, llenar la tierra, dominando sobre los demás seres que la habitan y sirviéndose de todas las fuentes y recursos que ella les proporciona. 28. Mediante una acrobacia mental podríamos trasladar esta descripción del paraíso bíblico a un momento del crecimiento de un ser humano, la vida instintiva y afortunada de los bebés y de los niños muy pequeños. 29. En ella todo les es dado. Pueden vivir con levedad y alegría al discurrir de los días en un gozoso y excitante presente. 30. Incluso cuando los conflictos o tragedias en la familia o el entorno son grandes y hacen mecha en su cuerpo delicado, tensándolo o debilitándolo, en general están dotados y orientados al presente. 31. Con toda su fragilidad, pero también con todo su instinto, la vida les llama imperativamente como un canto irresistible. 31. Apenas viven con preocupación y anticipación. Están presentes su paraíso, es vivir el presente. 32. Sin embargo, más allá de esta traslación, debemos concebir este paraíso mítico del Génesis como una metáfora de otra cosa, como una fábula que pretende mostrar algo o indicar un camino. 33. Sería demasiado infantil e iluso pensar que el verdadero paraíso excluye el lado desafortunado y doloroso de la vida. 34. Supondría un espejismo inocente pensar que la enfermedad, la muerte, la decadencia y otros hechos dolientes deban desterrarse del flujo de la vida para que resulte gozosa. 35. Es más, ¿no serán precisamente estos hechos penosos los que conceden a la vida su sentido? 36. ¿El arco de vuelta que sostiene la vida como viaje con inicio, proceso y fin? 36. La respuesta, claro, es sí. Solo la muerte apoya la vida, el quebranto sostiene a la dicha y la completa, mientras que la vejez es el retrato futuro en el que se enmarca la juventud. 37. No podemos hacer una elección parcial, no podemos decir quiero la juventud pero no la vejez, quiero la salud pero no la enfermedad. 38. No es posible y no se trata de esto. Se trata de tomar entera la vida con todos sus rostros, pues los hechos se dan en igual medida en todas direcciones. 39. Nacemos igual que morimos en un tránsito imparable donde la creación precede y sigue la destrucción. 39. No, no podemos elegir. Inclinados, vivimos ante la inmensa paleta del gran pintor. 40. ¿Qué nos está señalando la metáfora? 41. El descubrimiento principal que podemos hacer es que en el paraíso carecemos del órgano de la conciencia, ese que evalúa, compare y juzga la realidad, a nosotros mismos y a los demás, presidido por nuestras ideas sobre el bien y el mal. 41. Estamos hablando aquí de la conciencia en un sentido moral, axiológico, a la portadora de nuestros valores y leyes, no a la conciencia en el sentido de darse cuenta, de poner atención o percatarnos de la realidad con los sentidos. 42. Esta conciencia que espontáneamente pone atención y se percata de la realidad es de diferente índole a la conciencia moral y cuando no la distorsionamos con nuestros tabúes perceptivos se encuentra siempre activa, iluminando y percibiendo todo lo que la alcanza. 43. En el Edén no disponemos por tanto de capacidad de deliberación y diálogo interior, pues carecemos del órgano que hace distinciones morales y discrimina los asuntos, los comportamientos y las personas como buenos o malos en su esencia. 44. Falta la conciencia que piensa, evalúa, compara, discrimina, enjuicia, reflexiona. 45. En un sentido extremo ni siquiera contamos con una conciencia elemental que diferencia entre el yo y el tú, entre el adentro y el afuera. 45. Somos, simplemente. 46. Al faltarnos el órgano evaluador, no existe la muerte como trágica desgracia, por ejemplo, porque no existe la reflexión sobre la muerte como buena o mala, como bello o como horrible. 47. No existe el dolor como experiencia indeseable, aunque le duela al cuerpo, porque solo es una experiencia más que no se evalúa como positiva o negativa. 47. No existe la miseria, porque no hay más que vivencia de lo que hay, y nadie puede pensar que es poco o mucho. 48. Muerte, decadencia, dolor, hambre o tristeza, no son más que experiencias en nada diferentes de otras como vida, coraje, ternura o alegría, pero al no poder ser pensadas son únicamente vividas. 49. Este es el paraíso, vivir la vida en lugar de pensarla, sumergirse en ella en lugar de conceptualizarla, entregarse a su flujo en lugar de tratar de detenerla, vivencias en estado puro, se viven y pasan, sin pretender agarrarlas para el futuro. 50. El mensaje adicional es que en el paraíso no existe el tiempo más allá de la hora, del instante puro y luminoso. 50. Cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, son expulsados del paraíso y pierden la inocencia. 50. Empieza a crecer en ellos el diálogo interior, se desarrolla la conciencia de sí mismos y la evaluación de las cosas. 51. Con el yo que piensa y juzga les crecen extrañas emociones, hasta entonces desconocidas como el miedo, la vergüenza, el deseo, la esperanza, la angustia, la culpa o el temor de Dios. 52. Que tal vez sea el temor a la vida por haberse separado de ella. 53. En suma, los principales colores del sufrimiento humano, cuya paleta básica es el dicotómico bien-mal. 53. Y en la caída, el órgano que hace distinciones y valoraciones morales, va creando su propia cárcel, hecha de conceptos, juicios, pensamientos y directrices. 54. La conciencia construye gruesos muros para que vivan dentro de ellos. 54. Perdemos la conexión con el paraíso cuando perdemos la relación directa con la vida y surge el concepto de nosotros mismos, 54. Como entes autónomos y separados, emergiendo la idea de un yo soberano e independiente que se enseñorea sobre la vida a través del pensamiento y la reflexión. 55. Es cierto que en un cierto nivel necesitamos pensar la realidad, necesitamos pensamientos operativos para maniobrar en el mundo, para organizarnos y cuidar de nuestra supervivencia. 55. Pero en otro nivel esos pensamientos construyen un laberinto que nos aprisiona con nuestras exigencias, principios e imágenes mentales. 56. El prisionero es nuestro ser esencial, que va quedando confinado en un estrecho corredor vital. 57. En el paraíso se vive en pura contemplación activa y pura vivencia de las cosas tal como son, en comunión con los demás y en armonía con la naturaleza. 58. En el paraíso no existe la reflexión de si los frutos de ese árbol son más o menos sabrosos que los de aquel. 59. De si esta hierba es más verde que aquella. De si esta flor es más hermosa que la otra. De si esta sensación física es agradable o desagradable. 60. No existe un yo que lo diga, que trate de crear un universo con sus palabras. 61. Se siente el dolor igual que la alegría. Se siente lo agradable igual que lo desagradable. 61. Por supuesto, el organismo se orienta según la preferencia de lo agradable y tiene sus inclinaciones. 62. Pero se trata de categorías funcionales, no morales ni verdaderas. 63. El paraíso absoluto se nos hace presente cuando podemos vivir directamente en la realidad, sin relacionarnos con ella a través de la intermediación del órgano de la conciencia del bien y del mal, que evalúa constantemente la realidad. 63. Cuando no está disponible o no se encuentra desarrollado o se ha domesticado y purificado la función de este órgano de la conciencia que actúa de intermediario entre la persona y la realidad. 64. Cuando la realidad no es interpretada o teorizada, aunque sea favorablemente, ya que lo favorable hace sinapsis con lo desfavorable, que le seguirá. 64. Se sabe que el bienestar no depende tanto de los hechos en sí mismos como de una actitud. 65. Ya lo decía Epicteto, no son los hechos los que nos inquietan, sino nuestras opiniones y vivencias de los mismos. 65. La clave está en nuestra manera de vivir la realidad, en tratar de no complicarla con problemas que son fruto de nuestras interpretaciones, sino de los hechos en sí mismos. 66. Los problemas vienen de nuestro talento para complicar la simplicidad de los hechos, de nuestra dificultad para aceptarlos y tomarlos tal como son, aprovechándolos de este modo. 66. Lo que cuenta es aceptar que todo tiene su lugar bajo el sol, como luego se menciona en el Eclesiastes, uno de los libros del Antiguo Testamento, 67. Haciendo referencia al libre juego de los opuestos que se completan en la unidad. 67. En el paraíso no hay comparación, solo el estricto vivir. 68. Prevalece la mirada del niño absorto en la realidad, en pura observación y pura curiosidad, en puro ver sin distracción, sin consideraciones de ningún tipo, 69. Sin apropiación ni rechazo de nada, sintonizado con la fuente y el misterio. 69. Así pues, estamos fuera del paraíso y hemos desarrollado una cosa nueva que se llama conciencia del bien y del mal. 69. Berghelinger afirma que la conciencia personal que discrimina entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que se debe hacer y lo que no, 69. En realidad tiene poco que ver con cualquier verdad ética intrínseca, sino que es estricta conciencia infantil. 70. Eso es, la conciencia del niño que se alinea con su deseo mamífero de amor y de pertenencia al grupo de que forma parte. 71. Esta conciencia permanece activa todo el tiempo y lo hace a través de dos sensaciones básicas. 71. Inocencia, es decir, sentirnos en sintonía con lo que nos hace pertenecientes a nuestro grupo, lo que se experimenta como agradable y correcto. 72. Y culpabilidad, es decir, actuar en contra de lo que se espera en nuestro grupo y arriesgarse a ser excluidos de él, lo que se vive como algo desagradable, peligroso e incorrecto. 73. La conciencia funciona como un viejo instrumento musical familiar que despliega su particular eco en el pensamiento de cada persona y se mantiene naturalmente afinado con el objetivo de estar sensible a las leyes y los límites que le garantizarán seguir formando parte de su grupo y sobrevivir y crecer dentro de él, regulando su comportamiento. 74. En todos los grupos, ya sean sociales, gremiales, de amigos, terapéuticos, etc., percibimos que hay códigos y reglas, explícitas algunas, implícitas otras. 75. Instintivamente tratamos de respetarlas, pues de lo contrario nos sentimos mal. 76. Estamos sometidos a una conciencia ciega que milita a favor de los códigos del grupo al que pertenecemos. 76. Por eso, no guarda relación con ninguna verdad esencial o moral. Es apasionada y estrecha. Simplemente sirve al grupo y es una conciencia gregaria. 77. También es limitada porque no provee crecimiento más allá de los estrechos márgenes del propio grupo. 77. Por ejemplo, los grupos enfrentados pueden odiarse y eliminarse mutuamente con la conciencia tranquila y feliz, plenamente inocentes y con inmejorables argumentos y justificaciones a su favor. 77. Un judío puede llegar a odiar a un palestino y desear su muerte, o incluso matarlo y sentirse bien, justo e inocente con ello, y un palestino exactamente lo mismo con un judío. 77. En este plano todos actúan como niños. Un niño de ocho años puede ver en las noticias asuntos de guerras que alcanza a comprender vagamente. 78. Atentados, fuegos, guerrillas, muerte, devastación, sufrimiento, luchas. 79. Le golpea el dolor y la desesperación cuando no el absurdo de algunas imágenes. 80. La pregunta, que con toda naturalidad surge es, papá, mamá, ¿quiénes son los buenos? 80. El padre o la madre, ecuánimes, deseosos de educar bien a su hijo, contestan algo así. 81. Mira, es muy difícil decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. 81. Si les preguntas a los de un bando te dirán que ellos son los buenos, pero si les preguntas a los del otro, te dirán exactamente lo mismo. 81. Cada parte se ve como buena a sí misma y como mala a la otra. 81. El resultado es que se hacen daño mutuo y todos pierden de alguna manera. 81. Y eso es lo terrible. 82. Pero el hijo, nada convencido, volverá a preguntar, vale, pero ¿quiénes son los buenos? 82. En general los niños viven mala incertidumbre. 82. Necesitan saber hacia dónde dirigir su pasión, su simpatía y su antipatía. 83. Y en este universo es donde, en cierto modo, quedamos atrapados y dejamos de desarrollarnos. 83. Así somos estrictamente mamíferos. 84. Y desarrollarse es ir más allá de esta conciencia estrecha y limitada. 85. Porque al desarrollarnos, aprendemos la borrosidad de nuestros conceptos sobre el bien y el mal y nos volvemos más relativos y flexibles. 85. La grandeza humana y la verdadera compasión no vienen de sentirnos buenos, sino de sabernos malos e imperfectos y amarnos y amar con ello. 86. Es a través de lo imperfecto como nos igualamos con los demás. 86. Por el contrario, quienes se sienten mejores o más justos que los demás, siembran como consecuencia inevitable una cierta violencia. 87. En el fondo, todo maltrato interpersonal crece de una semilla muy simple. 87. Alguien que en su fuero interno o externo dice, soy mejor o peor que tú. 88. El escenario en el que fermenta la violencia requiere bailar una danza 88. En la que unos interpretan el papel de perseguidores, soy mejor que tú. 89. Otros el de víctimas, soy peor que tú. 89. Y otros el de supuestos salvadores, soy mejor que ambos. 90. Juegos que solo desembocan en sufrimiento. 90. Y es que todo sufrimiento humano tiene su raíz en una distinción no funcional entre el bien y el mal. 91. Todos llevamos incorporado de una manera automática a una especie de barómetro 91. Que reacciona ante los asuntos de la vida con dos posiciones básicas, bueno o malo, correcto o incorrecto. 91. Con toda una escala de matices e intensidades. 91. Ante lo que consideramos como bueno, sentimos nuestro derecho a apreciarlo. 92. Y ante lo que consideramos como malo, nuestro derecho a rechazarlo. 92. Este modo de funcionar es tan universal y común que parece obvio e indiscutible. 93. Tan inyectados se hallan los pilares de nuestra cultura, que lo confundimos con nuestro ser real y ni siquiera nos planteamos si existe una alternativa. 93. Y eso, a pesar de que es el responsable de las peores atrocidades de nuestra historia. 94. Por eso es importante entender que todo rechazo significa falta de amor. 94. Y donde falta el amor se siembra invariablemente la semilla del malestar y el sufrimiento. 95. No hay alternativa al sufrimiento sin cuestionar la matriz básica del paradigma en el que vivimos, el de un mundo dividido entre el bien y el mal. 95. El sufrimiento es siempre una falta amorosa hacia algo o hacia alguien o hacia nosotros mismos. 95. Por ejemplo, algunas personas aprenden a considerar como bueno a uno de sus padres y como malo al otro, 96. Siempre con razones que parecen justificadas por su experiencia. 96. O bien aprenden a mirar con buenos ojos algunos aspectos de su personalidad y estar en franca oposición con otros, 96. Siempre también con buenos argumentos. 97. O incluso algunos dicen que los hombres son mejores que las mujeres o al revés. 97. O que juventud es mejor que ancianidad o al revés. 97. Y siempre también con razones que parecen indiscutibles a la luz de su historia personal y de las experiencias que les ha tocado vivir. 97. Vemos que su corazón está escindido, gobernado por la parcialidad y apuestan por la parte que les resulta razonable. 97. Por lo demás, está claro que cualquier sufrimiento se encuentra siempre adornado con bellas y razonables razones y argumentos que los justifican. 97. En dichas razones se encuentra su pasaporte, su alimento y su cobijo. 97. En realidad, detrás o al lado de cualquier problema grave, se presente como se presente, siempre podríamos seguir la huella de a qué o a quién estamos rechazando, a qué o a quién no podemos dar un buen lugar en nuestro corazón, a qué o a quién no conseguimos apreciar o respetar. 97. Es simple y solo requiere valentía para enfrentar las verdades del corazón y cuestionarlas de la conciencia. 98. Estas distinciones entre bien y mal, mejor o peor, más o menos, cuando no son funcionales sino morales o apasionadas, conducen al sufrimiento, porque un corazón que excluye, sufre. 98. Ya lo decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, en alusión a que el amor abre las puertas de la libertad. 99. Hace falta un nuevo paradigma basado en el amor, es decir, en apreciar y respetar lo que es tal como es, apreciar lo que soy, lo que eres y lo que es, porque aquello que no somos capaces de amar, nos generará algún tipo de perturbación o sufrimiento. 99. En la filosofía del Buda también se enseña que el sufrimiento se supera cuando dejamos de tomarnos tan en serio nuestros deseos y rechazos, cuando vivimos sin tanta apropiación ni expulsión, cuando en definitiva podemos vislumbrar nuestra naturaleza esencial y vivir unidos a nuestro centro espiritual. 99. La filosofía del Buda también se manifieste en el curso de la libertad.